No me gusta estar peleando contigo No me gusta verte triste mi amor Como pude ser tan grosero contigo Si tú conmigo eres un ángel de Dios Abrázame mi amor y deja de llorar Sorríe por favor, levanta tu mirar Y déjame secar con besos esas tiernas lágrimas Abrázame mi amor y deja de llorar Sorríe por favor, levanta tu mirar Y déjame secar con besos esas tiernas lágrimas Un ángel no debe llorar, llorar Un ángel no debe llorar, llorar ¿Por qué me hiciste caso? Me dejiste de ignorar Y es que un ángel no debe llorar No me gusta estar peleando contigo No me gusta estar peleando contigo Verte triste mi amor Como pude ser tan grosero contigo Si tú conmigo eres un ángel de Dios Abrázame mi amor y deja de llorar Sorríe por favor, levanta tu mirar Y déjame secar con besos esas tiernas lágrimas Abrázame mi amor y deja de llorar Sorríe por favor, levanta tu mirar Y déjame secar con besos esas tiernas lágrimas Un ángel no debe llorar, llorar Un ángel no debe llorar, llorar ¿Por qué me hiciste caso? Me dejiste de ignorar Y es que un ángel no debe llorar Y es que un ángel no debe llorar Un ángel no debe llorar Gracias por ver el video.